¡Hola vecinos! ¡Cuánto tiempo sin veros! Como ha llegado el buen tiempo, algunos habéis vuelto al pueblo y otros, aunque vivís aquí, hace años que no pasáis a verme. Algunos, los más jóvenes, ni me conocéis. ¿A que sí? Tranquilos, ya me presento yo, que para eso soy todo un monumento de vuestro pueblo. Soy la ermita del humilladero, ese edificio de piedra que está situado a la entrada del pueblo. Fui construida a principios del siglo XVIII, creo que entre los años 1712 y 1722, pero no estoy segura del todo, después de más de 300 años, porque no aparece el libro de cuentas de fábrica de la iglesia y visitas diocesanas número 2 de la iglesia de Torrescárcela, que se extendía desde el año 1712 a 1771. Es el periodo previsible porque una de las primeras misas que se efectuaron aquí fue en el año 1722. Al menos, es la primera cita que recuerdo, y a partir de aquí, los torrescarcelanos continuaron durante muchos años con la costumbre de oficiar la misa todos los viernes del año. En el segundo tercio del siglo XX, dejé de servir al culto, y poco a poco me fui convirtiendo en almacén. Tanto yo como mi entorno se ha ido deteriorando. Hecho de menos las visitas de la gente a adorar al Santo Cristo del amparo, pero también el alboroto de los niños, que hasta mediados de los 90 ocuparan las escuelas y me dieran tan mala vida con balones y cantos. Y ahora que ya os he contado algo de mi historia, os pido ayuda para poder llevar a cabo mi reforma. La Asociación Hispania Nostra colabora con el Ayuntamiento de Torrescárcela y nos ha ayudado a organizar un crowdfunding, lo mecenado, para restaurarme y rehabilitar todo mi entorno. Y entonces pasaré de ser un monumento venido a almacén, a todo un lugar de encuentro con nuestras raíces y nuestro pasado, porque el patrimonio representa las huellas vivas de nuestra cultura, y si lo perdemos, nos perdemos a nosotros, vecinos. Ya sabéis que todas las aportaciones, por pequeñas que sean, son bienvenidas, y que, como vecina ilustre que soy, de este nuestro paraíso de tranquilidad, os lo sabré agradecer, como sólo nosotros, los torrescarcelanos, sabemos hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.